El ciclomotallista antioqueño Jonathan Botero celebró por partida doble este fin de semana. Botero triunfó en el campeonato nacional y fue confirmado para representar a Colombia en los Juegos Centroamericanos de Veracruz. En Tocantinspa, Botero tres medallas se ganó, una de bronce en relevos y dos de oro en el Eliminator y en la Sub-23. Desde la competencia todos lo planeamos bien y con la ayuda de Dios nos salió todo a la perfección. Este fue su último año en la categoría Sub-23, de la que es campeón para americano, pero paradójicamente nunca la había ganado en Colombia. El año pasado tuvo un percance mecánico, hace dos años no pude participar y el primer año Sub-23 hice medalla de bronce, entonces lo buscaba con muchas ansias. Además de los títulos, Botero recibió otra buena noticia, estará en los Juegos Centroamericanos. Ya estamos en el equipo, ya me confirmó el seleccionador de Colombia que estaremos viajando a Veracruz y esperemos llegar en muy buena forma. Esta semana Botero bajará un poco las cargas de entrenamiento para retomar el último ciclo de preparación y apuntarle al reto de Veracruz 2014.